Derecha, cultura, ilusión Y la pierna tal herramienta zeigen que T frustras ve andabirda y ahora todos los modos A cantar conmigo, les quiero volver a preguntar ¿A dónde les gusta? ¿Eres ahí, ahí? ¿Y lo que le hacen los hombres así? ¿A dónde les gusta? ¿Y lo que le hacen así? ¿A dónde les gusta? ¿Y lo que le hacen así? Buena bonita, 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 buena bonita Suave, suave, suave ¡Vamos! 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 Suavecito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!